¿Qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están mi gente linda? Muy buenos días, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a este nuevo video. ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde me encuentro? Me encuentro por acá en un lugarcito de Pandeo, California. Sí. Y hoy quiero que tú me acompañes, quiero que tú me acompañes a ir de compra. La verdad me gusta mucho comprar en la Target. En español lo digo, Target. Y voy a ir a buscarme unas playeras que la verdad, en esa tienda duran, duran más la ropa. No sé por qué. La ropa de Walmart dura muy poco. Pero Target tiene unos buenos diseños, buenas playeras y muchas ropas para decir que son muy buenas. Así es que acompáñame. Por acá también está la Rose, pero no, la Rose no. La Rose no amigos, porque... No. Miren. Me voy derechito para la Target. Que allá sí, yo sé que ahí voy a encontrar las cosas que yo necesito. Hay muy, muy, muy buenas, buenas cosas. De verdad se los digo. Si tú quieres saber, si tú quieres saber qué es lo que voy a comprar, acompáñame pues. Vean ustedes, qué bonito. Les cuento que este día, este día supuestamente iba a llover. Iba a haber lluvia y pues hoy no se trabajó. Y yo aprovecho venir a este lugar. Aquí está la tienda, Target. Yo aprovecho a venir a estos lugares para enseñarles tantito. Y aprovechando, pues, hoy voy a comprar algo allá adentro. Y nos vemos allá adentro. Aquí estoy, amigos. Aquí estoy. Llegué al área. Llegué en el área donde hay ropas y me gustan. Vean ustedes. Chalecos. Estos chalequitos. El precio de estos están a $24 dólares. Están muy bonitas. Están muy bonitas. Yo creo que sí, ocuparía uno. Uno, uno. Vamos a ver. Estos no. Vean. Por acá. Estos. Estos son los que me gustan a mí. Estas playeritas, pero yo necesito cuello B. Cuello B, pero en cuello B no hay. Es que lo redondo no me gusta. Pero, ¿dónde? Ok, por este lado. Oh, wow. Estos son los que a mí me gustan, amigos. Vean. Cuello B. Y el precio está a $6 dólares. Y duran. Me voy a llevar una roja. $6 dólares. Vean. $6 dólares. Me voy a llevar una roja. Que la roja me gusta. Me voy a llevar una rojita. Y... Lo llevo. Una rojita. No, negra ya tengo. Blanco ya tengo. Una L, L, L. Estos son L. Otro color. Otro color. No. Me voy a llevar un color de esto. Color M. Este color me gusta. Voy a llevarme un rojo. No. Acá también hay. Me conseguí dos. La verdad. Me gustan. Sí, me gustan mucho. Vamos a seguir buscando por acá. Aquí hay. Pero. No me gustan tanto. A ver si no me corren por acá. Porque estoy grabando. Pero vean ustedes. Una chulada. Aquí hay mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Aquí. Wow. Estos pantalones. Para trabajar son muy buenas. Muy, muy buenas. ¿Qué talla es? 34. Y el precio de 19 dólares. Estos pantalones son buenos para trabajar. Muy buenos. Los recomiendo. Acá hay más. Estas son muy buenas. Son muy buenas. Para trabajar legalmente. Pantalones como estas son muy buenas. Porque de telas. Lo de jeans. Como que no es muy bueno. Wow. Estos sí. Están a 26 dólares. Pero son chuladas. Calidad. Para trajes. Aquí hay trajes. Ah. Pero estos son niños. Bueno amigos. Ya me paso a retirar. Ya me voy a ir. Porque. Solo me voy a llevar dos. Son los que ocupo. Ocupo demasiado. Es que. Ya me paso a retirar. Muchas gracias. Muchas gracias por llegar a ver este video. Vean ustedes. Sombrerito. Bueno amigos. Ya voy para afuera. Ya fui a hacer lo que es la compra. Vean ustedes. Y la verdad. Me gusta. Me gusta comprar por acá. Vean. Target. La tienda Target. Me gusta mucho. Porque la ropa dura mejor. Aquí ya no hay. Ya no hay. Gente. Me puedo quitar la mascarilla. Pah. De esta manera. Disfruto mi día. De esta manera. Disfruto cuando. No estoy trabajando. Así es que. Gracias. A todos. Y ya me paso a retirar. Amigos míos. Gracias. Por llegar hasta el final de este video. De esta manera. Hago mi día. Y compartir. Con ustedes. Vean ustedes. Que bonito panorama. Bueno amigos. Gracias. Ya me paso a retirar. Cuídense mucho. Y nos vemos. Hasta un próximo video. Duro. Contra el muro. CApple, Vamos. Vamos. Gracias.